Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Noti trece, Guadalajara. Yo soy Katia Reyes y el día de hoy se encuentra conmigo Samuel Gómez Luna, el escronista e historiador tapatío, reconocido por algunos libros en donde has participado, incluso tú tienes uno, y el día de hoy viene a platicarnos acerca del cinco de mayo, qué es lo que conmemoramos realmente y por qué se celebra esta fecha tan importante para todos los mexicanos. ¿Cómo estás, Samuel? Muchas gracias, gracias por la invitación, muy buenas noches. Pues primero que es una fecha sumamente significativa para los mexicanos porque se podría considerar que fue uno de los primeros alicientes después de que se obtuvo la segunda invasión, con eso me refiero al imperio, el segundo imperio que va a llegar comandado por Napoleón III y todo esto debido a que el país, nuestro país se encontraba en una crisis sumamente fuerte porque las guerras internas que teníamos entre liberales y conservadores pues habían permitido también que se pudiera extender por parte de los conservadores el brazo para traer de Europa a un emperador para que fuera quien gobernara nuestro país. Al darse cuenta de esas condiciones y de que nuestras finanzas no estaban del todo sólidas, se detuvo o en su momento se consideró que era oportuno detener el pago a la deuda externa, lo cual pues de alguna forma va a motivar a que se haga esta invasión. El 5 de mayo de 1862 es una de las fechas claves, no solamente porque los mexicanos demostramos de lo que estamos hecho y esto se debe a que habíamos enfrentado al más fuerte y el más importante de los ejércitos en ese momento, el ejército francés, donde hay que hacer la aclaración, por cierto, que estaba constituido en su mayoría por los suavos. Bueno, la batalla del 5 de mayo es clave, es decisiva debido a que de acuerdo a cifras oficiales se sustenta que los franceses participaron con cerca de 6 mil elementos, mientras que los mexicanos con 4 mil, no solamente era una superioridad numérica la que tenían los franceses, sino que además se contaba con mejor armamento y hasta cierto punto de estrategia. Pero había dos aspectos que los franceses nunca imaginaron de los mexicanos. Primero, la fiereza, el arrojo, el encono con el cual iban a defender su territorio. Y la segunda, que efectivamente lo que fue el combate cuerpo a cuerpo, esto es con bayoneta, los mexicanos, dicho por ambas partes, ambos bandos, demostramos la superioridad. Es sumamente importante esta fecha porque fue comandada de alguna forma en la Operación General por Zaragoza, aquel personaje que sin duda alguna de niños estudiamos que al momento del triunfo por parte de los mexicanos, se dijo la frase las armas nacionales se han cubierto de gloria. Uno de los personajes claves para entender este movimiento fue el general Porfirio Díaz Mori, a la postre será presidente de nuestro país. Y el presidente en ese momento, me refiero evidentemente a Juárez, no solamente se encontraba expensas de saber cómo estaban siendo los movimientos, sino que además se dieron cuenta que los mexicanos habían tenido bastante éxito por dos aspectos claves, aparte de los ya mencionados. Uno de ellos tenía que ver directamente con que hubo una estrategia para que los mexicanos tuvieran mayor entereza y de alguna manera pudieran debilitar al ejército francés y se hizo de la manera más icónica posible. Tan es así que inclusive en la época de la Revolución Mexicana se va a repetir esa idea y era en que la gente se ponía a componer canciones o corridos para cantar en contra de los franceses. Probablemente la gente que nos está viendo en estos momentos recordara alguna canción como Adiós Mamá Carlota o inclusive hubo otra suerte de canciones y composiciones que cada vez que pasaba un destacamento de franceses, los mexicanos presentes, aún sin conocerse, se unían para entonar estos cantos. Esto con la intención de que los mexicanos se pudieran unir y sobre todo que los franceses fueran desmoralizados. Por ejemplo, una de las canciones más célebres tiene un estribillo que dice y eso lo podemos cotejar a lo largo de la historia. ¿Y tú qué sentirías si llegara a los franceses y a tu vieja le bajaran los calzones? Imagínense lo que implicaba para un mexicano en esos momentos haber recibido ese tipo de advertencia de alguna manera. Claro, hacerlos partícipes en emoción, no solamente en contexto, en situación. El 5 de mayo es una batalla, la batalla de Puebla, conocida con este nombre, icónica en nuestro país. Sí. Igual de icónica, pero creo que en menor medida que la del 16 de septiembre, que fue nuestra independencia. Sin embargo, una pregunta como historiador. ¿Por qué en Estados Unidos celebran el 5 de mayo como si fuera el día de nuestra independencia? Sí, tan es así que el 5 de mayo para los norteamericanos es una fiesta meramente mexicana, no solamente es cuando, por ejemplo, el consumo de aguacate, creo que se dispara al igual que cuando es el Super Bowl. Tiene dos explicaciones probables. La primera tiene que ver con que el general Zaragoza había nacido en Texas. Claro que en ese momento todavía no se incorporaba, no se anexaba a los Estados Unidos. Seguía perteneciendo a México. A México, así es. Pero de alguna manera, al darse cuenta que un tejano había logrado esto y que a los años se va a unir con los Estados Unidos, pues era una manera de demostrar también que había mexicanos que podían trabajar inclusive del otro lado de la frontera. Aunque esa historia es bella, no deja de ser hasta cierto punto una carga de leyenda. Sin embargo, hay otro factor importante. En ese momento el mundo se encontraba dividido, se encontraba en una construcción a través de dos grandes mundos, si me lo permiten. Uno tenía que ver con el imperio propiamente, las monarquías. Y el otro tenía que ver con una nueva forma de gobierno que podíamos llamar propiamente las repúblicas. Entonces el plan que tenían los franceses era, una vez que hubieran tomado posesión de México, pasarse a los Estados Unidos. Como los mexicanos logramos frenar esta invasión, evidentemente les ahorramos el trabajo a los norteamericanos. Les ayudamos. Sí, claro. Y de ahí entonces que se tenga como el 5 de mayo como una de las fiestas inclusive con más jolgorio por parte de ellos que inclusive para nosotros mismos. Sí, claro. Es una gran celebración que generamos aquí en México, pero que también lo hacemos con nuestros vecinos. Y bueno, también cuéntame acerca de la trascendencia de haber ganado esta batalla. Ya también me acabas de mencionar que ayudamos a nuestros vecinos a que Francia no sea apoderada de México y también de Estados Unidos. Pero en el hecho y el contexto histórico, ¿qué más sucede después de que ganamos? ¿Cuáles fueron estas acciones subsecuentes a la victoria? Primero de ellos es que se demuestra que el ejército francés tan temido por poderoso pues no era tan invencible como se creía. Y eso sin duda alguna ayudó a levantar la moral de los mexicanos. La segunda es que con esto se demostraba que de alguna forma la república que estaba defendiendo Benito Juárez no solamente iba por el camino correcto, sino que se estaba consolidando. Y el tercero fue para demostrar que los mexicanos cuando nos proponemos hacer las cosas así sea inclusive, con guarache, con calzón de manta, con cuchillo o a mano limpia, cuando tenemos el ideal de defender lo justo, siempre salen los brillos suficientes para vencer al enemigo. No por nada nuestro himno nacional lo dice, mexicanos el grito de guerra. Y demostrar con esto que con México no se pueden meter y si se meten tienen que entender también que habrá consecuencias. Así es, además los mexicanos nos caracterizamos por ser sumamente unidos ante las tragedias. Así es. En esta situación pues era una guerra, un momento complicado, pero se ha notado a través de los sismos que se han vivido por ejemplo en Ciudad de México, los huracanes, como el pueblo mexicano siempre busca estar unido ante la tempestad y también sacar lo mejor de estas situaciones, así como tú lo has mencionado en el tema de los corridos que empezaron a nacer a través de esta fecha, ¿no? De alguna manera van a contribuir con eso. Además algo muy importante como lo acabas de mencionar, no solamente los mexicanos nos hemos caracterizado por esa unidad en los momentos de desastre, sino que además el país se encontraba dividido entre liberales y conservadores. Solamente pongo esto en el contexto histórico, al momento de que México se encontraba en este punto clave, pues hubo una suerte de mexicanos que apoyaban al lado de los conservadores, que van a viajar a los Estados Unidos e inclusive a Europa para pedir que venga otro tipo de poder para poner en orden. Uno de estos personajes sin duda fue José Almonte, el hijo de Morelos. Excelente, Samuel. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me encanta la historia y sobre todo que alguien tan experto en este tema venga con nosotros. Seguro estarás con nosotros en las siguientes fechas. Muchas gracias. Gracias.